De tu amor nada quedó De lo lindo que sentía Pobrecito corazón En tus ojos se confió Se rompió con tus mentiras Me mataste la ilusión Me corriste de tu vida Me tumbaste con tu adiós Cada beso me costó Más de veinte mil heridas Y ahora te quiero olvidarte Mi corazón llorando está Tú le enseñaste A no querer a nadie más Más de veinte mil heridas Me mataste la ilusión Más de veinte mil heridas Más de veinte mil heridas Mi corazón llorando está Hoy quiero olvidarte Hoy quiero odiarte Y solo puedo amarte más Hoy quiero odiarte Y solo puedo amarte más 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 de veinte mil heridas 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 Más de veinte mil heridas